Hola. Hoy vamos a ver cómo tener un práctico pointer stick totalmente gratis. Es un programa para computadoras que simula un puntero láser en la pantalla. Se utiliza para hacer presentaciones o para señalar algo en la pantalla de forma más clara. El programa también permite personalizar el color y la forma del puntero. Es especialmente útil para presentaciones en salas de reuniones o aulas, donde el presentador desea señalar algo específico en la pantalla para que los espectadores lo vean con claridad. Mi amigo te le enseña cómo descargar y usar. Bueno, dejaré el enlace a esta página en la descripción del vídeo. Como ven, es gratis, ocupa pocos recursos, está disponible en varios idiomas. Tenemos aquí el botón de download, 700 kilobytes, no llega ni un mega, muy poquito. Vamos a darle a la versión de 64, que es la más común. Vamos, botón derecho y extraemos. Vamos a ejecutar ya con doble clic y lo vemos. Me salió ya directamente con el puntero azul, pero puedo cambiarlo. Tengo aquí otros muchos, incluso lo que es punto de mira. Hay varios. Puedo cambiar el tamaño, la transparencia. Es posible cambiar la orientación, pero recomiendo tenerlo automáticamente por esto que os voy a decir. Porque cuando lo tenga arriba, por ejemplo, si me voy a la parte superior de la pantalla, se pierde. Sin embargo, si lo pongo en automático, cuando me vaya a la parte superior, va a estar abajo y cuando me vaya a la inferior, va a estar cambiando la orientación, para que siempre se vea la totalidad del punto de mira. Podemos hacer que se inicie solo al arrancar Windows, que se inicie con esta ventana minimizada. Podemos hacer que se oculte lo que es el puntero que viene por defecto en Windows, aunque a mí lo que hace es parpadear. Luego también tenemos varias opciones para activar y desactivar cómodamente y rápida. Rápidamente quiere decir lo que es el puntero este, el puente pointer stick. Por ejemplo, para mí la más cómoda es darle tres veces al clic izquierdo del ratón y se quita. Le damos otra vez tres veces y se pone. O también podemos pulsar CTRL ALT más I o CTRL ALT más Z. O también podemos hacer clic izquierdo sobre el icono que está en la bandeja del sistema de este programa y lo activamos y lo quitamos. Va permutando siempre el botón derecho del ratón. Bueno, pues esto es todo. Espero que les guste. Cualquier duda me la comentan. Un saludo y buen día. ¡Gracias!